Don Quijote la Mancha Alonso Quijano es un hidalgo pobre de la mancha que tanto leerno vez la caballería acaba enloqueciendo y creyéndose un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote la Mancha. Sus intenciones eran ayudar a los pobres y lograr el amor de su princesa, que en realidad era una campesina llamada Adonza Lorenzo. Rocinante es el caballo del nombre Don Quijote. Cuatro días se la pasaron a imaginar qué nombre le pondrían, y así después de muchos nombres que formó, borró, quitó y añadió, tornó en hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante. Su nombre al parecer alto, sonoro y significativo, lo que había sido cuando fue Rocín. En su primera salida la hace solo, pero regresa poco tiempo a casa. Decide nombrar a Sancho Panza como su empleado y leal escudero. Juntos realizan la segunda salida, en la cual viven más de una mil aventuras. Don Quijote ve y ataca a unos gigantes, que en realidad resultan ser unos molinos de viento, y confunde un rebaño con un ejército. Tiene más de una disputa con unas de ellas, llegándose a enfrentar a unos leones y finalmente tras hacer penitencia en el bosque. Es capturado por el cura y el barbero de su pueblo y llevado a la casa, en una jaula, tras ser engañado para ayudar a una supuesta princesa de cómico. Su tercera y última salida de las aventuras más destacadas se encuentra en la cueva de Montesinos, donde Don Quijote sueña mil maravillas antes de la derrota frente al caballero de la Blanca Luna, razón por la que se retira a su hogar tras adquirir una nueva cordura, la cual fallece.